pero hola si me quiere ver en directo subiendo a mi mago si una puta bestia pero una bestia como mata esto los mata de un toque es que ni lo huelen y estoy en cruel esto mata más que el arco madre mía lo llega a saber borro el arco y me quedo con este quieto mira vaya cabrones vale mía nada que me saque un arma me lo quedo cualquier cosa me quedo por favor esto es una mierda esto de la concentración es todo asco no para nada esto de depender de algo para instalar madre mía dios no para nada 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, a lo que lo pienso, si estoy con mi portátil, ¿por qué no enchufo la mierda esta del... Voy a tener que hablar yo con Big Point para que capen los magos, tío, que esto está demasiado cheto, eh. Está muy cheto, ¿no? Demasiado, tío. Demasiado, tío. Oye, con esto me hago yo infernal 18, con los ojos. Esto de los ojos, esto es una bicoca, tío, no jodas. Y esto voy a meter dentro de la singularidad, buah. Está chupado. Está chupado. A ver, ¿por qué me va...? A ver, ¿por qué me va...? Espérate. Está puesto en configuración buena. Que joder, claro. A ver. A ver. A ver. A ver. No, pues esto con configuraciones juveniles en el portátil no las aguanta. No, el... El emulador de la Nintendo no... Ya está con el emulador de la Nintendo. Hostia. Hostia. Me he metido sin querer... No sé en qué país es este. Le he dado sin querer a cambiar de país y ha mandado... A la actualización de 2017. Madre mía. Madre, pues no me han atrasado. A ver, voy a buscar el país. Quiero ver qué país es. No entiendo a la gente como dice que les cuesta subir. Que es que me matan. Porque este no tiene nada. Y no lo matan. Y estoy en cruel. Yo no sé llevar magos, tío. No, no. Tienesiendo. No tienes recordado. No tienes que atrasar. Ya chicos. Vale, ti amo. Vamos a entrar en tu estufas. guardián no he puesto nada claro a veces de verdad opciones para que el guardián de a mí la segunda media la que dice provoca y era fácil sin que llamase ahora llamando ya ni te cuento si el mago se va a hacer entonces es muy fácil esto es más fácil que con el arquero esto es para el niño mi mago tío madre mía que velocidad que tiene un poco me hay de rapa y todo de tanto como corre que bestia la madre que lo parió tío va pisando huevos al cabrón que va es una bestia que velocidad tiene esto lleva dragon eh ya ya tenemos casco botas y no se que pero el dragon antiguo no lobo nivel 50 follow follow xxn4g xx es un nuevo quejoncito thank you for follow yo que hago manejando un mago tío ¿Qué hago manejando un mago tío? pues ahora pues ahora entonces aquí te quiere chetar el mago el antiguo anillo el antiguo anillo de la muerte es verdad si lo refino tío lo puedo refinar si tengo tengo para refinarlo pero refinarlo cuando tengas nivel 50 y 60 no se puede refinar estos objetos como que no se puede refinar bueno yo que he estado haciendo así que va al tío y esto es una mierda el mago este bueno es que esto no tiene nada tío sino que no tiene ni contura ni tiene nada está súper vacío me pongo al arquero es muy poco nivel tiene todavía 30 y largo queda mucho bueno yo tengo que hacer fragmentos pues vente y me sube de paso vamos a q1 te quedé aquí a q1 digo que esto es un coñazo tío me lo pongo me gusta el mago pues venga ahora como te llamas bueno ahora me tu mago señor con dos puntos la u con diéresis que se llama a ver mierda a ver mierda a ver nivel 51 eh la bestia ala que raro quien tienes activa la solicitud de quien va a ser por qué lo tengo yo vale yo me está ahora veis te acabas de limpiarme de esta onda jajajaja ay ay tengo la agonía no tengo ni laguna que me hagas con este tío vende ¡Oh! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Quieta ahí! ¡Quieta ahí! ¡Vamos! ¡Me peto el dragon y todo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Oh, pues es tan malo con el mago, tío! ¡Mira, qué fácil, eh! Sí, pero es que yo estoy acostumbrado al arquero. Y el mago, no sé, es que se me hace muy aburrido. ¡Eredur! A ver, me está petando esto. A ver, ruedecita, ¿por qué? Si es que no hay tanto. No, espera que el programa responda. Tú responde el programa, hijo de puta. Me ha petado, tío. ¿Es el qué? ¿Es el programa? Me ha petado. Pero si no tengo ni la memoria al máximo ni nada, ni ACP ni nada. No entiendo. Que respondas, coño. Me dice, dice, cerrar el programa, responde. Espera, que responda, responde. A mí qué coño me estás contando. Ahí. ¿Qué programa? No, el dragon. ¿Me había petado? Me ha quedado amplio. ¿Cómo están los jugadores de hoy en día? A ver. Bueno, a ver que estoy yo me lo limpio yo todo, eh. Ya está. Ya, porque yo no tengo ganas. Tío, es una bestia de chumado. A ver, yo, hace yo. Ahí está. A ver, asete, asete, asete. ¿Por qué están las habilidades cambiadas? Está aquí. ¿Te has dado cuenta de cómo controlar el TT con el Mago, no? No sé, yo no estoy viéndola. Además, son tastería. oye, porque no aparecen los indicadores de daño ya está limpio todo a ver, te voy a entregar la misión vista avanzada y la seductora, va a ser que no tengo tréboles ¿tienes tréboles? sí, pero no lo voy a hacer con el mago como que no, hay que hacerlo eh, chagarruna te he visto ahí abajo con el mago va a ser que no, tío vamos a hacerlo con el mago, tú estás tonto ¿eh? ¿que saca runas, Arco? una polla 15 tréboles y ya es un, no sé sí, se limpia los magos hay mierda esta de está teniendo toda la mierda de regeneración de las cojones estas que revivo una y otra vez muere, 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 muere mira, te voy a enseñar una cosa que no sé si tiene tu mago este lo tiene mira eso no vale para congelar, ¿vale? no, no, para enseñártelo para que vea lo que es hija de puta venga, venga, bestia venga, bestia vamos, venga venga, bestia ¿te crees? ¿que yo no se va a dejar el mago? a mí me va a venir con esa bien bruta ojo subiendo en grupo nivel 2 hostia, ahora va a subir a saco claro, vamos a la cuanda esto aburre hostia, claro, con esto no tengo libros ni tengo nada la mierda puta basura muñeco, tío espérate ya sabes, puedes alquilarlo no, pues ya lo sé pero sabes que lo bueno es esto pero si no tengo ni fragmentos de mierda eso voy a alquilar o sea, sabes que lo mejor de esto es que hasta los extraordinarios me valen, tío claro, si vamos a ir letal ahora ahora te va a valer todo no, si lo que me vale es que no tengo inventario es una mierda ya sabes, tienes hasta los andermantes de otros por los 54 tal, 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 tal no es que es tu cara que cuando llegas a espalar una de revalorización todos los andermantes que tú sobran para subir sí, pero es que este tiene runa de revalorización pero a ver tú mira el directo mira lo que tiene este que tú no tienes te voy a enseñar una cosita que tú no tienes ¿tú tienes esto? vos, espérate que no voy a dejar ni entrar el directo mira, mira, mira lo que tengo aquí a ver Twitch eso lo quieres tú, ¿eh? a ver, déjate si es que no sé ni qué ¿es el cerdo o no vale? no, no ok ok ¡hala! ¿tú qué te crees? ¿tú qué haces con 5? y porque no hice la última porque ya pasé ah, porque eso es de lo que no ¿ya qué? claro, de los eventos a ver mira, este es el bastón el que se usaba antiguamente el de las descargas ¿el mapa ese es para qué? ¿qué mapa es esto? ¿no lo has visto nunca? mira la casa de Julio mira todavía funciona, ¿eh? ah, la casa de Julio ¿acuérdate? ¿y hay que ir? el Julio antes te vendía aquí las cosas te necesitaba un mapa de estos para entrar a la mejorada que no va a entrar conectándose ¿te imaginas? debería entrar con alcohol lo gasté porque si tuviese el set oscuro flipa mira, míralo ¿eh? no lo había visto nunca esto a ver, ¿qué ha entrado? ¿esto qué es? aquí se venía a comprar antes de las cosas antiguamente ¿y el nombre se que vende? ahora lo mismo ahora lo mismo pero antiguamente este no estaba en la ciudad entonces se tenía que venir aquí ¿y el anillo es esto guapo? el de Morty este es el antiguo antiguo anillo de la muerte a ver ¿qué edad es? ¿no ves que no tienen base los objetos? es verdad no tiene nada no, ninguno de los objetos antiguos tienen base eso es verdad yo me acuerdo yo no tenía base antes eran todos en hechizos los nuevos sí que tiene ¿y tiene el set de dragón antiguo? ¿cuál? mira ¿y eso que daba? ¿has visto lo que daba el set de dragón? no sé a ver ¿qué va a estar la capa? mira, el manto de dragón antiguo es este que guapísimo este es aquí a ver si pero esto y lo veo 37 de armadura y luego te daba aumento de balón de resistencia 5% de resistencia y 5% de velocidad de movimiento ya pues está roto ¿eh? y luego tenía la hombrera y luego tenía el casco que está aquí no, se mire eso me dio lo de lo de las bases lo que está guapo es lo de los bonos mira si te pones los 3 mira ya ya por eso mira el bono a lanzar la teletransportación a ver no, que sos de la cancoña claro esto 15% más de armadura 30% más de maná y valor de bloqueo ha aumentado un 30 y daño ha aumentado un 30% con arma de dos manos que es una basura porque no tiene daño ya lo malo es que eso no tiene envase de los objetos si tuviese envase claro por eso es una mierda bueno aquí tengo mierda por un tubo tío hostia y esto que esto lo conoces tú ¿no? en el silio al lado en el silio al lado ¿esto no lo has visto nunca? eso me suena un montón te lleva el silio al lado eso que era mira ah no se puede entrar ya no vale al evento antigamente se podía entrar veis te daba el saco este coge la gema ¿qué gema? y no te dejan entrar si tienes la mierda esa ¿no? sí pero no te dejan entrar la mierda y ¿qué más tengo por aquí? oye que se me da cosas eso es una bola ¿qué cosa? no estaba viendo que tenía esto que hago lo tiro estaba aquí esto no vale ¿no? ¿qué? esto abre para las gemas de revalorización ah vale el manto de mil tío tú sabes el tiempo que hace el manto de mil ¿cuál? este de ahí sí este es el manto de mil de mil de oro y esto de aquí este bastón era la polla tío este bastón era el de mil de oro vale el nivel 45 no hace tiempo de esto madre mía a ver está nuevo esto esto mira un 100% de descarga pegaba ah pero este bastón se podrá subir ¿no? claro se puede subir a 60 y el tier y todo este lo venden todavía creo espera no pero es que no da eso es que está súper roto ¿es qué? es el frente al antiguo el de ahora se está rotísimo ¿este? sí, sí, sí el nuevo da mucho menos a ver me lo llevo y vamos a mirarlo vamos a compararlos el antiguo con el nuevo el antiguo da mucho más esto esto lo poníamos nos poníamos con los magos a pegarle rayos a Morty y lo reinventaba es una locura mira a ver si es que la descarga eléctrica aquí lo aumenta un 30% no un 100% aumento de velocidad pues vaya mierda bastón ¿no? ya es que el que te da tú ya te da 20% velocidad claro pero eso es un 30% pero es que aquí si te fijas vale tú fíjate en una cosa la velocidad de ataque es la misma ¿vale? los daños los malos son los daños aumentados eso es lo malo es que aquí pues no se puede ya, ya aumento de velocidad de ataque del arma un 20% daño 100 y la descarga un 100% no, pero nada te queda sin daño al final bueno por eso nos mola un 100% no tiene daño el mago este madre mía que está que está en mi cuenta o sea tú si te fijas mira cambia personaje si yo sé que se te cuenta aquí en esta larga también venga eliminar el gordozán me deja mierda ahí tener el máximo espacio a ver que mierda dejo por aquí esto no sé lo que es esto tampoco esto tampoco pergamino y vendo toda la mierda esa buena bueno vaya en línea ¿qué pasa? en la voz ¿en la voz? y si te corta ah, pues no sé deja estas dos cosas por aquí también pergamino este que es pergamino al pasado este es de la visión de brujas tío a ver quiero gastar esta esencia de nieve que tengo por aquí yo tengo de la sensación de nieve aquí guarda yo pues paso la gato vale, cuando quiera te reviento ya te voy a cogerme letal me voy a guardar esta esa vale no tengo ni guardar alma o sea que voy a hacer algo voy a hacer algo que tú no haces tío pongela si voy a matando voy a matando ya abro yo ¿por qué te crees tú que por que sea 51 no voy a poder abrir apañado uy 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 me ha quitado un cuarto de vida una hostia ¿dónde vais? que flojo estamos mira mira ¿te has dado cuenta? o se congela no tiene ni idea tío voy a tener que enseñar a manejar a un mago ahora si yo yo mucho tiempo que ando hasta el momento ya lo había imaginado es que te dirías que no lo sabía o qué estoy yendo lentísimo un legendario cristal sí sí pero mira mira esto mira esto atento mira toma mata ahí por un tubo venga tres singularidades no una tres qué detalle me está laggeando que te cagas en los hermanos me está laggeando que te cagas en los hermanos tú que te crees hola tío de una hostia tío hija de puta una puta hostia me ha dado una más qué asco me voy a poner eso que me ha tocado allá seguro esto esto que es cristal me está laggeando que te cagas en los hermanos mejor que esto que cristal es tío la verdad es que lo veo cristal de círculo interno no lo había visto en mi vida cristal de círculo interno un adorno que no lo había visto nunca es que como no me conozco los objetos del mago no sé cristal es el adorno de arma los objetos del nivel cincuenta y tantos son distintos a los de cincuenta y cinco los nombres por eso hay que tenerlo en cuenta madre mía como subir sabiduría esto con el buen mentor no vea claro es el doble yo subo un montón me tiene interés ahora en plan si algún día premium en plan te ahorras oro no sé la sabiduría cuando será mía mira 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 te has dado a cuen joder que gran ayuda que haría sentir no me lo he imaginado si no es letal no puedo saber eso lo sabía digo que te crees que te he dicho vente que te ayudo escucha que te ha estado llamando para estas cosas y me winza bufo de experiencia no no tengo prisa por subirlo rima te anda es todo un bufo vale hostia logro del bufo me estaba guiando muchísimo todo hostia que yo aguanto chaval ahora es el momento de vengar no no ahora es mi momento de vengarme en grima hasta que te mate la pola no me vayas a mi grima no te flipes que no tiene la aniquilación que estamos en letal eso se va a congelar a ver a ver mira cuando te tenga enseñado otra cosa es que yo no me conozca los movimientos de grima no me jodas que no vamos a empezar pues no me jodas que no tengo guardar más al menos que quieras gastar piedras cosa que no te recomiendo aquí tengo hoy si tengo ganas de gastar piedras no no me pongo el de este ya está a ver espérate espérate a ver si me sale grima no vale no tienes completa la cuna todavía que va no tienes completa la cuna pero eso para que veas lo que cogió el mago me te voy a salvar el culo me vas a dar mira mira ha flipado esto se llama congelar va a morir tío que estamos en letal me ha visto la aniquilación me mata la aniquilación me revienta máscara esa máscara me la pongo yo ya tal vez que me ha dado logro 500 ya tal vez si tiene otra vuelta que va tío si tiene el inventario reventa sabiduría y yo ya buscando platanito yo ya estoy flipando ahora si que me se me ha ido la pelota ya de esto a buscar platanito ya directamente joder si hombre claro ya te digo lo que quiero es una botana de movimiento esto no tiene tienda ni tiene mierda ni tiene nada que asco que se me va laguadísimo el juego o sea no el juego es tu internet tío dale un reseña no a ver que se te está cortando hasta la voz pues si yo tengo civil con 49 ms el que que voy con 49 ms creo que tiene que ser conexión los ms no tienen nada que ver para el internet a ver impacto crítico con 46 voy a quitar voy a quitar la mierda adorno tío que me ha dado yo cago vendiendo si claro que me creo que estoy con arcor tío aquí vendiendo ya y todo esto que da caca esto da caca y esto da caca no sé ni cuántos me ha dejado con wifi a smith del portátil que con el que con el yo creo que yo creo que hasta solo lo puedo subir super rápido si sube muy rápido te metáis en el desierto en el desierto se sube super rápido así que hay que echarle hay que ganas de echarle tiempo si se tarda más en subir del 40 al 50 que del 50 al 50 y dentro aquí reventando todiva pues adentro espérate que salgo espérame que voy de gratis está abierto el círculo y todo a mí no te han dado buenos días ya te digo nen estás abierto el círculo si pero si es que no llevo puesto ni gemas vea que lo tanqueo lo tanqueo a Charani me preocupo hasta que no sea el 55 no me preocupo ni por el equipo porque la gafa ponte la gafa que si no no ves de lejos no lo de donde dispara me acerco al círculo y se va a empezar al ornador que te caga me han dado una piedra de alma para cuando muera vale no te maten ahora no te maten ahora no te maten ahora no hace falta no le faltan a eso hay hay para los que bajan hay para todos los que bajan mira 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 esto mira esto mira mira ue se han dado cuenta eh tres singularidades ahí madre mía que bestialidad cabrones tengo muñeco tiene un rubio bien bruto todo bueno me tengo que pillar el java ese de los cojones uy le iba a dar sabe lo que estaba buscando ahora que no te lo imaginas la adrenalina ahora sentirás lo que estaba buscando te lo juro me cuenta y mi adrenalina siente lo que siente un mago por no poder correr pero igual pero tiene ojos si tiene de todo mira mira una dos tres dieciséis singularidades por ahí luego tiene el mago este ¿tú qué gemas llevas de daño? yo dos ahora te llevas tres brillantes y una pulida está bien tiene que tener más por ahí por ahí ya me tiene que dar poco de la Q1 ¿cuántas vueltas hemos dado? esta es la segunda me he dicho mierda a ver me dice que le ayude una a mi Q1 ¿le invito? porque será que te está viendo aquí si lo tengo el grupo abierto le dejo que entre es nivel 22 pero ¿qué quieres que entre? si es que no puedo ayudarte ¿es qué? es que es un nivel 22 yo no voy a meter nivel 22 no va eso es tan dolorosa bueno no ni siquiera no si 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 puede no puede ya por eso si es que no le ha dejado me dice que es un nivel 5 y tanto a mi no importa o sea mi enano tiene más Q2 que este solo te digo eso ¿más Q2 esta? si mi enano va por Q2 para allá yo para que le echa la singularidad tío parezco no te has dado cuenta que le pega no? no se lo te digo eso es una pista tiene que llevar los daños corre por tu vida aquí lo te voy a tragar con calma te voy a ponerme la tienda ahora que quieras yo te voy a ir más tranquilo yo lo tengo toda la mañana yo lo tengo toda la mañana para hacer 15.000 fragmentos tienda ya está ya la tengo entra pero no voy a ir pillándote las mascotas ¿qué? las mascotas de oro que no voy a gastar yo en este personaje tío no jodas si el oro es el propio de tu personaje y bueno pero es que te va 233 solo tienes que comprar las mascotas no es crafteada ya ya va a sacar la platanita claro te dudaba eso más o menos a ver vamos a ver aquí más gafas ole ole gafas gafas pero lo que te he dicho en plan ahora lo que puedes hacer es los andermantes que te sobren de los extras puedes ir abriendo inventarios no, no, no no me sobra nada todavía el arco necesita mucho andermantes todavía todavía ya te vas a gastar y todavía andermantes por un tubo tú gafas 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 guarda guarda listo a ver si sube el arquero ya te echo una manilla con el arquero ¿eh? ¿que sube el arquero ya? es que no sé cuando le pongas a subir lo que pienso que tengo que subir también ¿que nivel es el arquero? 30 y tanto pues llega a 45 que tengo yo en una 45 y lo subimos es que si me importa el problema es que luego digo si es que el mago le tengo que prefiero conseguir al mago las cosas también es que eso es lo que tiene yo lo que pasa es eso que ya me queda muy poquito claro por eso el mago si te vamos a pero que lo que quiero es dejar un poquito de lado el arco para que luego le saca los crafteos es que si no me va quieto 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 no caca congela como dirás el mago congela congela mira mira salvó el culo ¿eh? si si mira ¿y esto qué? si ya he congelado antes esto tenía que tener aquí una heladería para congela todo el rato heladería te ha dejado uno cabrón es que se me va para el leñazo tío puta el bicho ese mierda mira mira una cosa te voy a enseñar mira nada bueno ¿eh? ¿qué encontró? no no hijo puta no me pegue puto leñazo tío nada más aguanta pero ¿cuánta vida tiene? me tengo 6.000 de vida ¿eh? pues no tienes bien puesta la sabiduría si tiene 20 puntos ¿sí? si 6.112 pero tío que 50 y algo esto no tiene ni gema ni tiene runa ni tiene nada muy mal ah si tiene 4 de vida de 10 5 ya no está ni tan mal en las tetos las andremantas cuando eran baratos eran más baratas las runas pero ahora claro son de 10 tengo que con cuidado porque cualquiera que me meta no 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 fuera fuera largo congela a la güey no sé podría tocar un único ¿no? digo yo y todo esto para fundir madre mía lo que baja por ahí quieto ahí cabrones déjame un único mira, mira, mira con esto le hago polvo no, pero eso qué la basura 3 de 5 me faltan 2 y ahora que me ha dado más bichas por ahí suelta todo nomás ahora te voy a fundir voy a mirar los objetos que ya platanitos directos tío sin mariconas ¿eh? 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 ¿cuánto es? de 60 de este de 60 que te ríes una foto de otra una muy buena a ver no quiero spoiler no, spoiler a ver mierda de objeto a ver a ver fundir madre madre ¿qué hace puta? a derrota 600 sí hostia puta ¿qué hace puta? se están metiendo ya no, lo otro no enseña no, si es spoiler no quiero no, no, no si es una noticia he visto en el en el en el a ver daño aumentado no, no no, no me voy a dar el perrito simpático ¿no? digo yo ¿cuánto el javax de mierda ese javax me voy a comprar el perro blanco vale vale igual con este subo antes con el perro me laguea el pc hay un cabrón aquí el milagro es que me muevo como el viento si no el magus es en viento de la muerte viento de la muerte también no este no creo en viento de la muerte seguro no porque no tenemos que entrar en las Q si, Q6 si mira si lo tengo el de viento de la muerte tu cuando has entrado en Q6 si no has entrado en Q1 Q6 antes estaba abierta siempre yo puedo entrar a Mortis de que te crees que tengo el anillo a Mortis ah es verdad ah amigo primero el viento de la muerte viento de la muerte no creo que no el viento de la muerte no es este no el viento de la muerte el viento de la muerte si este lo cogía muy poco este nada más que lo quería para flotar en las deltas en las arenas no se que rango es que rango es este caballero primera jode macho puta mierda eres más que yo tienes más rango que yo este nada más que es de flotar la arena la arena como la han destrozado ya no entra nadie el mío creo que es centurión centurión de primera creo que es el mío imagínate el pvpk este lo metía con el bastón ese de de 100% de daño eh no 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 tengo más no me joda que no tengo más guardas a ver este por lo menos yo lo dejé pero tenía el nivel 54 sabidurías tío no lo que la gente tiene ahora nivel 10 nivel no sé qué no por lo menos tenía su nivel decente uy y haría el daily vale ah si lo bueno sabe que de este personaje lo que es en pvp que el pvp va por base y el equipo que tiene este personaje no tiene base es lo peor que le puede pasar me quede un pelo el golazo más o menos matamos igual no soy yo tanto rollo me voy a hacer esperanza como reviento como reviento esto si me pongo en dos meses los chetos si faltaría velocidad de ataque pero ya está lo único oh 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 puta mira 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 congelar esto congelar esto es un guardián para que para que no me maten yo le pongo guardia venga yo le voy a matar tranquilo que como me ponga sabes tú que me pongo más cheto que tú eh has visto las 5 gemas esas tú has visto como van a subir las royales ahí a saco eh las royales directamente si si tan sagrada se llega muy rápido tío mira 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 quien quiere concentración tío anda que te he hecho eso para salvarte el culo porque estoy viendo que vas a morir a ver que me ha matado el grupo venga mecánica aproximadamente uno venga que se entre soy una bestia ya me he quedado sin mierda de esa ¿estás dentro adentro? estoy dentro ya aquí era los fragmentos pregunto yo cuidado ¿sabes? ¿eh? ¿como que para que los fragmentos? ¿para que los quieres? ¿como que para que los quieres? no sé para comprar para comprar ah yo para comprar núcleo de aumento comprar núcleo de aumento quiere los fragmentos si mira como me ha subido ya la la hombre a nivel 8 la hace la hace Kali no pero porque no me salen platanitos yo quiero otro platan ah no claro si son nivel 50 y pico la mierda da igual platanitos te mantien basura de objetos tío más gafas más gafas voy corriendo de aquí para allá no me quito el disfraz porque es que da mucha pena tío ¿qué disfraz lleva? ¿eh? ¿qué disfraz lleva? el de camaleón ¿cómo va Germán? ¿tú quieres ver lo que es dar pena? ahí todo el mundo mirándolo para allá todo el mundo una más arriba no a ver primero a ver vamos a ver estos atrás son los que tienen tío pues tengo unas ganas de irme de campamento flipante aquí aquí dale dale aquí vamos a encontrar una zona guapísima oh vaya mierda tío puto alquero de mierda asqueroso van a apuñalar le pegan por la espalda me está dando una amiga una amiga mía de hacer un montón no la veo qué coña me dice qué tal qué coño viene ahora y cuando el Draken no me hable ahora te acuerdas ahora que me pongo a jugar al Draken ahora te acuerdas de mí es que haya un brillo qué casualidad me estará viendo en el directo mira tú quieres caro sí, sí me lo habrá hecho eso es una salud a ver tío no me dejes un cabrón de estos aquí con la flechita de fuego porque me queda con su prima no, que eso riéntalo va a reventar 55 tú espérate que suba y empieza ahhh uy a ver si el este se mueve a ver qué tal el tío ando el Draken está buena o no está buena esa es la cuestión sí, sí, sí si está buena me pone me pone me pone bombón qué tal está ay, mía bombón y todo qué cojones porque yo había visto mi nombre había visto mi nombre y de repente qué tal y yo bueno pero es que entremedia y un tercer mensaje entremedia y digo hostia qué cojones me di con esa viene conmigo el camión de monitora y no sé si será para planificar actividades pero yo no te planifico ninguna con ella no sé qué coño quiere le pone aquí a la hora el tío andal Draken dejadme en paz boom no, no, no es que no lo he visto la explosión ni nada yo estaba esperando a ver si entraba ahí vale vale porque no se va a caer una nueva montura ¿no? 55 estoy contigo no ah, que 51 vale, vale déjame que tiro yo guardián primero ¿tú por qué? pues igual si lo gasto si es que da igual si es que gastar igualmente no, porque ahora luego puedes tirar tú el otro si lo tengo infinito el guardián oh, oh, oh ahora piensa una cosa eres mago ahora ahora tienes que pensar ya en lo grande ahora tienes que pensar en guardián infinito cosas así a ver, esto del mago eso lo has pensado tú hostia el otro la pillas detrás pero tío pues eso porque no se conoce ni la movimenta yo he pensado bueno, en sí todo así me mata tengo la vida la otra vida el pobre muchacho tengo piedras, ¿no? es prueba y mi qué uy, tengo que vender estoy pensando yo dime, ¿qué te piensas? dime, ¿qué es lo que es? claro, que los de dragán los puedo subir de tier si, esos de dragán te los puedes subir no, son nivel 50 uff, son muchos muchos grifos mucho de todo y paso en el momento paso voy a fundir que necesito muchos grifos tío mira, mira ¿me va a mear? no, no parece que me queda una vuelta creo con mis amigos lo más importante es la pechonalidad de las personas la pechonalidad es lo más tú cuando sales con una pechonalidad y hace un sol que te torra pues entonces es el mejor día que puedes tener sol que te torra ¿no lo sabéis ahí? sí, sí no he acordado sí, yo sí lo sabéis pero me hace mucha gracia cuando se hace un sol que te torra y ya está y listo y quedas como un señor claro, si tienes y no tienes vas a quedar como gilipollas en fin bueno mi enanillo tiene mejor pinta mi enanillo ese bestia es una bestia parda también otra bestia mi enano lleva dos sets de dragon el antiguo y el nuevo y ya está quieto quieto todo el mundo para allá tú congela congela como sabes que congelo y guardián y ojo sabe yo la bestia se han cagao portales a ver que te he dado ahora está toda por culo el portal claro es que aquí no se le ocurre darle a mí si yo lo juego siempre de ahí para arriba no te vayas todavía no te vayas por favor me mata anda a ver todo el otro por aquí no que te han hecho una bestia es una bestia vuelve la bestia entonces lo de Magusen es por intentar ver cómo era Magusen no lo de Magusen es que le puso dos puntos para que no me tocase los cojones así es claro no, no a mí no a mí no a mí no gilipollas si está usted tiene los ojos porque me pega la pedra a mí ya soy el gran cabrón está no mira mal por los ojos está no mira mal ya te espero está una piedrejica una piedrejica un pobre manco lo he intentado ah, nos farmeamos las que te agarras con el arco que me toca a mí pagarla las vas a pagar todas juntas con este ahí carla ahí mira, mira, mira ué uy uy no Uf, uf, uf Voy a ir con arqueros, cabrones Hay que dejar alguno de propina ¿Alguno de propina? Que no vea como meten los cabrones Si, meten un montón Me parece que esta es mi última vuelta ya Si, de Q5 Si, de Q1, si Pero la pregunta es ¿Tienes los bichos suficientemente matados? Porque cuando no cuentan ya es por algo Ah, ya no Ya los tienes matados No se Si, si no te contarían A ver Esto Esto Y esto Ah, te digo A ver, Q Misiones Entre mundos aquí Ah, ya las tengo todas Ah, tienes, vale Ah, no, esto es de ciudad y no se que Aquí, Grisma Me falta Nada, ya está Ya tengo la Q Me da cuenta ¿Te falta matar a este? No, ya está Ah, ya tiene la 5 No lo voy a entregar No lo voy a entregar No entiendo por qué Cosí toco Vamos a ver Alguna arquera aquí atrás Hombre Si fuese 55 no me quejaría Oye Se me ha petado, eh Me ha petado Bueno, no vas a coger objetos Oye Reviento, eh ¿Te has caído? A ver, entra para adentro Se me va a quedar el internet No sé, te espero Digo yo que ya ha acabado todo, ¿no? ¿Ahora? ¿Me escuchas? Sí, y se mueve Hola Me llamo Marisa A ver, ¿ahora? Vamos ¿Ya se me escucha? ¿Vale? Sí Se me va a quedar un montón No se ha robado el culo ahí, eh No se ha robado el culo A ver Qué alegría A ver, a ver, a ver Está de Q7 Mira, mira, mira Y congela y todo A ver Aquí congela y no sé qué Vale, voy a entregar la misión esta Y se acabó con uno Bueno, pues voy a parar ya el directo también Aunque ya está bien de mago, ¿no? Acaba de coger esto Capítulo 1 ¡Guau! Mundo paralelo Capítulo 1 ¡Qué emoción! Y unas puntas que me dan Un pedazo de truño ¡Sí, señor! Pues bueno Pues lo he dejado por aquí ya el directo Ya nos vemos luego Un saludo